Muy bien, muchas gracias a toda la gente que permanece con nosotros en este momento, 8.31 de la mañana. En el día de ayer, nuestro compañero José Manuel hablaba de un tema que se tronaron a nivel nacional contra una de las instituciones que tiene que ver con regir lo que son los espectáculos, lo que es la radiofonía, lo que es la comunicación. Ciertamente nosotros vamos encaminados a un derrotero social. Lo que antes era malo, hoy es bueno. Y lo que hoy es bueno ya no tiene tanta importancia ni relevancia y poco interés por la ciudadanía en general. Nosotros, los actores que estamos en los medios de comunicación, tenemos un rol sumamente importante. Y un reflejo de la sociedad es de lo que estamos viendo en importantes medios que su principal función es viralizarse y tener muchos views, lives y reproducciones. Ese es su principal objetivo. Y a raíz de esto ganan dinero, sin importar lo que se diga, lo que se venda, lo que se presente, lo que se dé, desde puñetazos, trompadas, galletas, improperios, palabras impronunciables en un medio o un comunicador con cierto nivel de respeto. Hace tiempo se viene, de alguna manera, no enfrentando, porque nadie se ha atrevido a hacerlo, sino de manera sutil, uno que otros comunicadores de importancia a nivel nacional, han estado planteando la preocupación por lo que se está dando en estos medios de difusión masiva digitales que tienen un importante rating y sitial, sobre todo en la juventud. Esa juventud que carece de formación, educación, esa juventud que carece de esa formación en valores, y que estos llamados líderes, porque van a las tomas de posesiones, van a eventos importantes, tienen un nivel de importancia en la sociedad. Los políticos los acogen porque hay personas que les siguen, y los políticos lo que quieren es captar gente que tiene seguidores. No importa que esos seguidores se estén viendo afectados por ese comportamiento, de ese supuesto o llamado comunicador. Vamos a ser un poquito claros. Ellos tienen su incidencia en la gleba y en la plebe. Sí. Es eso mismo más sutil. Entonces, aparentemente o evidentemente, a nadie le importa esto, ni le importa a los actores políticos que lo que quieren es captar eso, o ese grupo de gente que sigue a estos llamados comunicadores. Pero increíblemente, tampoco le importa a las instituciones o a los órganos rectores o que tienen que ver con el ordenamiento, el cumplimiento de lo que es la comunicación en la República Dominicana. O sea, es algo difícil de creer. Que tú ver u observar a la principal institución y a todas las instituciones que tienen que ver con la regulación, con el tema, de una manera adecuada de hacer comunicación, les importa, madre, esto que está pasando en nuestro país. Y ciertamente, hay libertad de expresión. Ahora, no todo el mundo se supone que debe de haber una regulación en lo que es la libertad de expresión y lo que es el libertinaje en la expresión a través de la comunicación formal. Porque usted puede coger un micrófono de su casa y hacer lo que usted quiera hasta bailar desnudo, pero usted puede hacer eso de manera particular. Ahora, como medio de comunicación, porque son medios de comunicación los que están teniendo este comportamiento de irrespeto, de antivalores, de mandar un mensaje totalmente erróneo y equivocado a la sociedad y sobre todo a la juventud y que nadie tenga el nivel de responsabilidad y de compromiso que se supone que deben de tener las instituciones y los funcionarios que las representan para sancionar y poner orden a esto. O sea, nadie tiene el valor de decirle a quienes están haciendo este tipo de comunicación de que deben desregularse, de que deben de acatarse a las normas que manda a tener la comunicación, no solo en el ejercicio propio, sino en el día a día. O sea, se supone que un comunicador es una persona que te orienta, que te educa, no solo es entretenerte a través de ese entretenimiento. ¿Cuál sería la palabra? Burgar. Asqueroso. Porque las palabras que se utilizan en esos llamados medios de comunicación o sus actores, porque el medio como tal no es malo para nada, sino los actores en la manera en que se manejan y que nadie aquí sea capaz de enfrentar a estos muchachos que son los que están marcando las pautas a nivel de entretenimiento en la República Dominicana. no nos podemos quitar o querernos cegar con esto. Son los que están pautando las pausas de entretenimiento en la República Dominicana. ¿Pero por qué? Por ese modelo irrespetuoso, burgal, de exhibir y vender lo que antes si alguien lo pensaba o lo hacía a través de un medio de comunicación era una vergüenza y trataba de ocultarlo. Hoy no. Ese es el principal valor que venden. La vulgaridad, los excesos, no solo a través de la vestimenta, sino a través de esa comunicación y esa manera oral en la expresión. O sea, tú tienes a este grupo de muchachas y muchachos que han vulgarizado la comunicación en la República Dominicana y tú tienes que podríamos nosotros decir si esto fuera una sociedad que estuviera en un nivel de respeto más elevado o estuvieran solicitando la renuncia de este señor de espectáculo público el que le da un carnet a una joven sin ningún tipo de evaluación y que luego de que le cae medio país a nivel de comunicación entonces dice no, nosotros le vamos a dar un taller. En el caso de Amelia, por poner un nombre pudo haber sido otra. vamos a darle talleres de comunicación pero por Dios esta sociedad hay que respetarla. Los profesionales de la comunicación la gente que se ha formado sí, salió en los medios que le van a dar talleres ahora. Esa fue la justificación tradicional. Para querer bajar. Eso es justificar. Muchas gracias muchachos. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos nunca ha dado un solo taller de nada. Exacto. Entonces también se lo van a hacer a su medida a ella, los talleres. Le van a dar un taller a Amelia. Primero le entregan el carnet sin ningún tipo de evaluación y partiendo del comportamiento estamos hablando de que se le está dando el carnet a una persona que tiene toda la vida haciendo buena comunicación, comunicación responsable, que ha sido una persona que se ha ido dotando y preparando en la comunicación. Estamos hablando de una burgal porque no hay otra palabra que se ha hecho famoso y viral por la vulgaridad. Y bonita carátula. Sí, quizás eso tuvo, eso tiene sus incidencias en la vida y en los medios de comunicación. Pero... Y este estimado, para no decirle de otra forma, le da su carnet a una representación de lo que es el mal hablar, el mal expresarse. Y el irrespeto hecho persona. Totalmente. Pero luego de eso, entonces, vienen y dicen para querer calmar un poco las aguas de todos los que les cayeron arriba, incluyendo nuestro compañero José Manuel en el día de ayer y a nivel nacional que tiene muchísima incidencia. Una mentira, ¿no? Ella fue evaluada. Sí, por eso tiene forma de probarse. Tienen que buscar una evaluación y presentarla en caso de... Entonces, continúan las mentiras. y también una evaluación a su medida. Porque ese es el problema. Si lo pudieras mandar al chat, José Manuel. Que si fue una evaluación a su medida también. ¿Por qué le podrían preguntar? Bueno, la evaluación a su manera quizás fue que la miró, vio, date una vuestecita. O de quién estuvo con quién, porque esos son los temas que estábamos, que hicimos esto y demás. Y de los conocimientos generales, dime con quién está fulana y con quién es fulano. Entonces, luego de esto, este flamante caballero, o ella pronuncia a nivel nacional que tomará unos talleres que le dará la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Por Dios. Un error. No imagino qué debe de sentir, y no solo por este caso, sino por lo que venimos viendo, de las pocas oportunidades que tienen muchachos y muchachas que están en nuestras universidades estudiando comunicación a los que se forman en escuelas como la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera, que no suele durar casi el año que tú tienes que durar ahí. Es que tienes que estudiar, es que tienes que formarte para poder pasar una evaluación de cultura general, una evaluación oral con jueces que conlleva un resultado final es si pasaste o si lograste pasar. Entonces, esto de alguna manera demuestra en la manera en que vamos encaminados como sociedad, en la manera en que los funcionarios, muchos de ellos, por no decir todo, no cumplen con el rol que deben de cumplir. Cuando hablamos de instituciones reguladoras y que de la mano en ese rol de regulación van a aspectos vitales como es el respeto hacia ese trabajo y lo que conlleva hacer ese trabajo en este caso de la comunicación que tiene un impacto de manera directa en la sociedad y que estos caballeros sean el manejo y el mensaje que le están mandando a los jóvenes es a que no estudien. Es que se hagan virales a través de los mandos para cerrar al chat. Yo le envía el chat de conductores, los conductores. No tengo acceso a este chat. Entonces, ya me lo va a pasar. Entonces, ante esto, nosotros, el mensaje es a la sociedad de jóvenes que hoy está estudiando periodismo en las universidades es no estudien, háganse viral, sea vulgar, tenga muchas cirugías estéticas y hable de temas banales, barriales, pero no solo que sean banales o barriales, sino la manera en que expresa esa barrialidad. Cierro el comentario con la foto que está en el chat. Ya yo lo envié, muchachos, la imagen. Vamos a ver. Muchas gracias, Carolina. Es difícil. Bien, ahí estuvo Carolina Medina con el tema y que ha traído a colación el hecho de que una figura pública que se ha abierto camino mediante su estridencia e irrespeto aún teniendo una carátula muy bonita, Amelia Alcántara, miren eso, debiera de sacarle mejor provecho y complementar su belleza con un comportamiento y un... Bueno, pero eso es formación y como mujer respetamos su forma de ser pero no compartimos ni la aprobamos.